Mi primer pelo, nadie nos había explicado que nada por la pasión Y me sigues avanzando, y si no hay un posanchón Y si me gustó de irme, me gustó una liana al sol Y yo igual y lo quedé En mi casa de la cabeza, en mi casa de la cabeza Luchando a la mar, se ve, porque por la antena parabólica Mi mujer parece el torno a cantar Y yo la abando, y brancho, y lejos de la cabeza Parapara, parabólica, 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 ya me ponete Parapara, parabólica, 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 parabólica Me vino a ser en la TV, los brincos de vellelorán Ella se encuentra en la tres, ella se está peinando a sobrar Por lo tanto, después, me vas a ser en la tres, ella se está peinando a sobrar Y yo voy a estar en la tres, ella se está peinando a sobrar En mi casa de la cabeza, parabólica, y lejos de la cabeza Parapara, parabólica, y ce va, porque por la antena parabólica